Definitivamente te entregaré mi vida Definitivamente te entregaré mi amor Tú sabes que te quiero, que siempre he sido tuyo Que buscamos ser uno en donde somos dos Y así mi vida alegre, hermosa mujer buena Escalará la cima de la felicidad Compartiremos juntos lo hermoso de esta vida Y por doquiera vamos, siempre Dios nos guiará Y si de pronto un día ante mí tú te olvidaras Y que luego otro hombre me robará tu amor Yo sufriré por eso y aunque todo cambiara Definitivamente tuyo es mi corazón Definitivamente te entregaré mi vida Definitivamente te entregaré mi amor Te colmaré de besos, de rosas y caricias Te juro que no miento y con boetes digo adiós Y si de pronto un día ante mí tú te olvidaras Y que luego otro hombre me robará tu amor Yo sufriré por eso y aunque todo cambiara Definitivamente tuyo es mi corazón Definitivamente te entregaré mi vida Definitivamente te entregaré mi amor Te colmaré de besos, de rosas y caricias Te juro que no miento y con boetes digo adiós Definitivamente tuyo es mi corazón Te juro que no me dais Y que luego uno además es siempre De hecho hasta la láñe